Peggy 16 Dicen que los combates te cambian. Te hacen más fuerte. Un monstruo en la noche. Un monstruo en la noche. Observando. Aprendiendo. Cazando. Cada vez que entro en la fosa. Salgo renacido. Pon al diablo en el otro lado. Y apareceré. Evolucionado. Adaptado. Y preparado. Para luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.